Hace tanto tiempo que te fuiste Demasiado largo nuestro adiós Y hemos sido dos almas cerrantes Tú perdiendo el tiempo igual que yo Abrele la puerta a la esperanza Dale un respiro al corazón Nada en esta vida es imposible Todo puede a creerse si hay amor Volverás a mí Volverás si yo te lo pido Volverás a pesar de todo Porque fuimos más que amigos Volverás a mí Volverás que lo suplico Volveremos a ser los mismos Pasajeros del destino Y el regalo rosas rojas Te las llevo al fin del mundo Y palomas mensajeras Traerán bajo sus alas Otra vez nuestro amor Que voló Que voló Hace tanto tiempo que te fuiste Demasiado triste Demasiado triste nuestro adiós Hemos sido dos almas cerrantes Tú burlando al tiempo igual que yo Tú burlando al tiempo igual que yo Volverás a mí Volverás si yo te lo pido Volverás a pesar de todo Porque fuimos más que amigos Volverás a mí Volverás si yo te lo suplico Volveremos a ser los mismos Pasajeros del destino Pasajeros del destino Pasajeros del destino Por lo tanto No Solo No 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 Gracias por ver el video.